Todos son 18 primos Son borracheras eternas Pues lleven tant varios días El billete verde sobre las bellas mujeres Que dan alegría No andan buscando la muerte Porque ya pasea con ellos El negocio es para todos Así pa' los primos hay mucho dinero El Morelia, Pac, Singal, La Nueva York Se pasean los primos Con un desfile de trocas Y van bien armados Son muy decididos Hasta los pinos se saben Las hazañas de los primos Porque hay otros funcionarios Que se benefician y son sus amigos Las carreteras ya saben Cuando se acerca la muerte Pero nadie se preocupe Que ahorita los primos Andan en ambiente El Morelia, Pac, Singal, La Nueva York Guapas se pasean los primos Con un desfile de trocas Y van bien armados Son muy decididos Son me Gracias por ver el video.